Estas reunidas en el Shrine Yasukuni, porque Celipe, como historiador, tiene un interés profundo en la Segunda Guerra Mundial de la Segunda Guerra Mundial. Soy historiador en la banderina de Barcelona y, oh sorpresa, de Asia prácticamente no te dan absolutamente nada. Un historiador no le tiene ninguna asignatura troncal en una carrera me pareció un poco deprimente. Entonces me interesé personalmente sobre la historia de Asia. Entre ellos, claro, un papel importantísimo en Japón. Y a partir de entonces me empecé a interesarme. Sobre todo me interesaba la Segunda Guerra Mundial. Y ahí surge la Ibakusa. Entre ellas, Salako Sasaki. Me llamó la atención mucho su historia de niña sobreviviente. Y a partir de ahí empecé a tirar del hilo. Me acuerdo que tenía yo conocido aquí en Japón. Le hablaba de ella y no sabía nada. Mi primer viaje a Japón que vine hace ya como 7, 8 años, tampoco nadie. Prácticamente la conocía. No quiero decir que no la conocieran la gente especialista. Claro que lo sabía. El público. No sabía ni quién era. Me dijeron, ¿pero vive esa señora? ¿Vive? Bueno, fíjate. Total, a partir de ahí me interesé. Cuando pude visitar Hiroshima, empecé a escribir sobre ella. Siendo que el tema de Sadako es realmente muy profundo y muy trágico por todas sus implicaciones, ¿cómo enfocas lo que escribes sobre ella? Sí, yo establezco un diálogo con ella. Si no, no podría hacerlo. Y entonces, a partir de ese diálogo, yo voy comentándole cosas. Ella no me contesta, claro. Pero yo supongo, porque me está transmitiendo emociones. No tiene cuerpo, no tiene... Ella ya no va a tener un gran amor nunca. Como ella, muchas niñas de esa época. No va a envejecer, no va a tener nietos. Pero está ahí, como símbolo de lo que no tiene que hacer nunca. No tiene que haber guerras, y mucho menos guerras nucleares. Felipe, quien condena fuerte el uso de armas nucleares, visitó Hiroshima y colocó cerdas de cerdas de papel, construidos por niños españoles, en frente de la estatua de Sadako Suzuki, como símbolo de paz. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!